Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la séptima competencia de hoy. Salta rápidamente por la parte interna, Eastley Stein a tomar la punta. Ataca por segunda línea el caballo Hemp, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Golden Gulley. En el cuarto por la parte externa viene apareciendo el caballo Swinju Swart. Luego trata de movilizarse el cuatro, el caballo Zulus Barbado. Mientras que el cinco, Gedli, está en la última colocación. Corre unos nueve cuerpos del primer lugar. Domina Eastley Stein con la monta de Alcibiades Cortés, ventaja un cuerpo y tres cuartos. Sobre Hemp, el favorito que está en el segundo, en 23-1. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero Golden Gulley, en el cuarto Zulus Barbado. En el quinto intenta movilizarse Gedli, se quedó el seis, el caballo Swinju Swart. En la última colocación domina Eastley Stein, trae ventaja de cuerpo y medio. Se acerca Hemp por la parte externa, viene a presionarlo, se acomoda solamente a medio cuerpo. En el tercero Zulus Barbado, en el cuarto intenta meterse en la pelea por dentro el caballo Gedli. Domina Eastley Stein en 46-3 para la media milla. Ataca Hemp y también Zulus Barbado por la parte central de la cancha. Cuando van a ingresar ya a la recta final del par, los tres ejemplares peleando la punta. Pasó al primer lugar, Hemp se resiste por dentro el uno y ataca ahora por el centro. Zulus Barbado contra el puntero Hemp con Jevian Toledo está adelante. Zulus Barbado contra el puntero, dos cuerpos. En el tercero se queda Eastley Stein, pero se escapa el pupilo de Anthony Farriol con el puertorriqueño Jevian Toledo. Y no puede perder, ganó Hemp número dos. Segundo Zulus Barbado, tercero para Eastley Stein, cuarto para Gedli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!